E o a u a o e o Estas están dormidos ahí ¿Es seguido? ¿Es seguido? Vale E o a u a o e o a o e Pero soy lo mismo Perdón Hace una bien para el vídeo E o a u a o e U a o e o a U a o e o a U a o e o a Venga Suéltalo Me he perdido yo Para, para Dale, dale Suéltalo Otra vez Corre, corre E o a u a o e O a a U a o e o a U a o e o a Me lloró Me lloró E o a u a o e O a a U a o e O a U a o e O a Eso E o a O a o e o e o a O a o e o a O a o e o a O a o e o a O a o e o a O a o e o a O a o e o a a O a o e o a o a